¡GENERACIÓN RETRO! Descubre y revive series que tenías olvidadas en tu cabeza y vuelve a tu juventud con ellas. El principal y único objetivo que tenemos en Generación Retro es recuperar las series y películas que nos marcaron en el pasado. Recordar es volver a vivir. ¿Dónde? ¡Por Generación Retro! ¡Rebobina tu pasado! Warner Brothers y la Compañía de Comunicaciones Warner presentan una producción de la Corporación Internacional Filmcrest. Moscú, Cuarteles de la KGB, 2 de Diciembre. Una producción de Peter Shaw de la Jean-Not Schwarz Film. Martin Shin Brigitte Fossey Sam Neill en Enigma Con Derek Iacobi Michael Lonsdale Frank Finley Buenos días, camarada. Con Warren Clark, Michael Williams David Bax, Kevin McNally, Michelle O'Claire Es bueno regresar. Ha vuelto, camarada. ¿Cómo estaba Finlandia? Más fría que Moscú, si puede creerse. Producida por Peter Shaw Dirigida por Jean-Not Schwarz Alexei Granovski Expulsado en 1978 Actual residencia Noruega Nikolai Samarin Expulsado en 1979 Actual residencia Madison, Wisconsin Alexander Mashinkov Expulsado en 1981 Actual residencia Los Ángeles, California Yuri Golitsin Expulsado en 1978 Actual residencia Osaka, Japón Mikhail Rykov Expulsado en 1980 Actual residencia Israel Contacto inicial diciembre 20 Fecha de operación Diciembre 25 París, 3 de diciembre Antecedentes, ¿qué debas saber? Bien, él es americano Sus padres murieron en un accidente Después de la guerra Su única pariente Era una abuela Andrés De una Alemania oriental Eso fue antes que construyeran el muro Ella lo recogió Y lo crió tan rebelde como su padre Cuando ella murió, él volvió ¿Sabemos cómo? Ni una pista ¿Qué pena que deba hacer eso? Por el contrario Es perfecto para eso Y vamos a tomarlo día por día Procedimientos ilegales Tortura, chantaje oficial Y todo eso Y voy a leerles algunos extractos De esto en el aire Pero antes quiero ponerlos al tanto De algunas importantes actividades disidentes En la Unión Soviética Bien, Michelle ¿Está claro que haremos esta historia Sobre... ¿Shakarov? Sí Esto va a llevar 5 minutos ¿Estás listo, Bob? Cuando quieras Les habla Janos otra vez Transmitiendo por la radio del Mundo Libre La voz que dice la verdad Ustedes habrán notado en los periódicos recientes que me llaman ladrón Dicen que dejé Berlín Oriental con ciertos tesoros pertenecientes al gobierno de la República Democrática Alemana Bien, mis amigos Por una vez dicen la verdad Lo hice Dejé el país con ciertos tesoros Uno de los cuales es muy interesante ¿Qué es Janos, eh? El nombre con que operaba en Alemania Contiene un récord diario de procedimientos ilegales De torturas De chantaje oficial Y voy a leer una parte de esta joya en el aire Pero antes quiero ponerlos al tanto ¿Cómo consiguió esa mierda del policía secreta? Bien, él escapó de Berlín Oriental con un archivo privado de Kurlimer Se lo sacó al amante de Limer ¿De Limer? Sí, Limer Jesús Muchas gracias por acompañarnos Y viajar con nosotros a través de los recuerdos Nos vemos pronto No olvides seguirnos y verificar Que las notificaciones las tengas activadas Tu colaboración ayudará a que mucha gente pueda volver a revivir esos recuerdos Y además estarás contribuyendo a que este registro histórico No siga siendo parte del olvido Generación Retro es optimizado por Renegado Producciones